Los candidatos a la presidencia de Bolivia realizaron sus últimas actividades como parte de las campañas políticas que impulsaron tanto en la calle como en las redes sociales para pedir el voto de los ciudadanos, de cara a las elecciones generales del 18 de octubre. En una masiva concentración en la ciudad de El Alto, el candidato Luis Arce Catacora se mostró convencido de una victoria para el retorno del movimiento al socialismo al poder. Pensaron que iban a matar al movimiento al socialismo, y aquí en El Alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos. En la recta final para las elecciones y el silencio electoral que prohíbe todo acto proselitista a riesgo de sanción, queda la pregunta de si realmente las campañas políticas pueden incidir en las urnas. El consultor internacional y mentor de The Funder Institute de Silicon Valley, Pedro Cabrera, realizó este análisis para La Voz de América. Estamos asistiendo a la última campaña prehistórica porque en términos de spots, por ejemplo, todavía seguimos viviendo el spot biográfico de que este fue humilde, de que nació pobre, y que después hay mentiras. Pero también vaticina un cambio radical para el futuro. Las elecciones del 2025 nos van a mostrar gente joven con otra idea de hacer campañas políticas, pensando más en propuestas. Este domingo los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente del país, 36 senadores, 130 diputados y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz. La Paz. La Paz. Gracias.